Y nos dicen que nuestro hijo fallece, yo no creía, y es que aún yo no creo. Como la muerte no tiene remedio y a Yuli se le llevó lo que más amaba en el mundo, su hijito de solo 11 años, asegura que solo le queda llorar para no ahogarse de tristeza. Yo siento que mi hijo en cualquier momento me va a hablar para decírmelo de siempre, mamita, cuando vienes por mí. El niño de Yuli David Santiago murió paralizado por el miedo y llamándola a gritos en medio de la desesperación que le producían las terribles visiones provocadas por una sustancia alucinógena que ingirió por error en una gomita de dulce. Porque no merecía morir de esa manera ni ninguna. Por la goma que se había comido, mi hijo se volvió como loco, como desesperado, por el efecto de la goma. Se sintió mal, comenzó a desesperarse, hacerle daño a las demás personas que están alrededor de él, hacerse daño al mismo. Holman, el papá del niño, tampoco tiene consuelo. Cada vez que mira las fotos de su pequeño y los cuadernos de la escuela se quiere morir. Me quedo con eso, con los buenos momentos que compartí con él, con los... Me sacaba risas, jugamos, le gustaba patinar. Quienes vieron morir al niño aseguran que se retorcía de dolor. Él empieza a hacer así, dobla pues todas sus partes, voltea su cara, saca la lengua y pues los ojitos los sube. Y yo en ese momento yo lo miré, yo salí a la sala, volví a entrar y yo dije, mi hermano se murió. Ella es Paula Carina, la hermanita de 15 años de David Santiago. Ahora, cría a un bebecito de meses de nacido. Ella estaba con él cuando encontraron los caramelos encima de una mesa, en la casa de su tía María Elena, la hermana de Yuli. Vimos las gomas ahí, yo cogí una, mi hermano cogí una y él se la mete a la boca y yo me la meto. Paula Carina recuerda que rápidamente perdió el control de su cuerpo. Yo me miraba a mi mano y de aquí mi mano se hundía y se salía otra vez. Y la veía así como distorsionada, veía punticos en mis manos. María Elena Gordillo, la tía de los niños, se gana la vida vendiendo dulces y cigarrillos en la calle. Los niños pensaron que los dulces eran parte de la mercancía que ella vendía. Mi hermano, en medio de su vida, se le decía, ayúdeme, ayúdeme. Y mi tía lo que hacía era taparle la boca. Mi tía solo le tapaba la boca a mi hermanito y nunca le prestó la ayuda. Pocas horas después de la muerte del niño, su cuerpo fue trasladado aquí, al Instituto de Ciencias Forenses, en donde se le practicó un examen de toxicología. Como el pequeño, la víctima es menor de edad y su hermanita, quien es uno de los principales testigos, también lo es. La Fiscalía General de la Nación guarda absoluto hermetismo sobre la investigación. Yuli, la madre del niño, culpa a su propia hermana de la muerte de su hijo y maldice la hora en que lo dejó en su casa. Por no haberlo dejado más bien, así se hubiera puesto bravo, así se hubiera puesto a llorar. Lo hubiéramos dejado más bien en la casa de papá y no lo hubiéramos llevado a visitar a ella nunca. Pero nosotros nunca pensamos. Yuli asegura que su hermana metió a su hijo bajo una ducha de agua fría y que le tapó la boca para que los vecinos no escucharan sus gritos. Estoy totalmente segura que mi hijo murió torturado, porque él metió primero el efecto de una droga, cuando mi niño era un niño de 11 años, era un bebé. Segundo, que le taparan su boca. La tía no quiso hablar en cámara, pero aceptó una llamada telefónica. La mamá del niño te acusa de que tú lo torturaste, que lo metiste debajo del agua, que le tapaste la boca. ¿Eso es cierto? No, señora, que es falso. No se le ocurre. Pero ¿quién puso las gomas con alucinógenos en casa de la tía María Elena? María Elena, ¿esas gomas estaban en tu casa? Claro, porque se las regalaron a mi hija. Ah, se las regalaron a tu hija. Y la madre fue mucho más allá al acusar a su hermana. Yo siento que ella, el día que yo enterré a mi hijo, enterré a mi hermana también, porque yo no tengo hermanos. Yo no tengo hermanos porque eso no se le hace a nadie. En esta comunicación nosotros le preguntamos a la Fiscalía General de Colombia si ya se había identificado la sustancia que mató al niño y si se levantaron cargos contra la tía y la prima de David Santiago Bedoya, a lo que la Fiscalía respondió que la investigación sigue su marcha con total sigilo y que solo se pronunciarán cuando hayan avances en el caso. Y cabe destacar que la Fiscalía ya obtuvo el testimonio de la hermana del niño en presencia de un defensor de familia por ser menor de edad. Estaremos muy pendientes a este lamentable caso. Debajo de esa montaña de papeles, ropa y cobijas está Manuel, un desamparado de 85 años de edad. Son las 3 de la madrugada y un despiadado sujeto intenta quemarlo. El incendio rápidamente crece y por minutos no se mueve nada. Al ver las imágenes es difícil creer que quien esté debajo del fuego aún se encuentre con vida. Y todavía con llamas en su ropa trata de alar sus bultos. Se ve muy impresionante porque, bueno, gracias a Dios nada más fue eso. Él se levanta, se separa, todavía se lleva unas cosas hacia allá. Es un milagro. Solo algunas pertenencias se quemaron. La policía llegó para sofocar el incendio y además en esta zona conocen bien a Manuel. Una persona inofensiva y que ni siquiera podía defenderse al momento, le llegan a hacer eso. Pero después Manuel desapareció del sitio que por poco se convierte en su tumba. Lo buscamos por estas calles y siguiendo las pistas que nos dio la gente, llegamos hasta esta comunidad, a casi 100 millas de distancia, donde Manuel, el milagro viviente, se encuentra en la casa que dejó hace 29 años. Su esposa hasta lo daba por muerto. Mi hija fue y lo recogió de allí y se dio cuenta que lo estaban quemando. Oyó en las noticias. Por su condición de salud y también su rebeldía, la puerta de la calle está bajo llave para impedir que se vaya, algo que su todavía esposa sospecha que pronto hará. Es un milagro que está aquí. Le dije yo allá a él, le dije fíjate y todavía no comprendes que te quieres ir. La sorprendente historia de Manuel y el milagro que lo tiene aún con vida es investigada por las autoridades para castigar al agresor. Por medio de los videos buscan al hombre que se ve que actuó intencionalmente y por ahora enfrentaría cargos por lesiones, maltrato e intento de homicidio. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Las imágenes parecen la zona cero de un gran terremoto. En la colonia Camino Verde, en Tijuana, donde cerca de 300 viviendas han resultado severamente dañadas por un deslizamiento de tierra que ha dejado sin hogar a más de mil personas. Hasta ganas de chillarme, porque yo estaba bien acostumbrada aquí. Su casa se partió a la mitad. La calle frente a ella está hecha a pedazos y un poste de luz amenaza con venirse abajo. Mi esposo ni se quería salir de ahí. Hasta que vio las de veras que ya estaban cayendo los pedazos, salía, pero la estaba metida ahí a dormir. Su patrimonio de 36 años se vino abajo y se quedaron sin un lugar en donde vivir. Hasta hace unos días, estas viviendas se encontraban de pie. Hoy están a punto de colapsar. ¿Quiénes vivían aquí? Dicen haber tenido que dejar todo adentro, ante el peligro de que se desplomaran. Hoy ven con tristeza e impotencia el daño en el que fue su hogar por tres décadas. Los sentimientos de uno, toda una vida, en un ratito se viene abajo. Un patrimonio que ya les habíamos dejado a mis hijos, ahora todo se ve destruido, derrumbado. De forma precipitada y con lo que pueden, sacan las pocas pertenencias que pueden salvar, antes de que sea demasiado tarde. Sacar mis cosas y correría era todo. Yo lo que quería era sacar todo para que no me aplastara era todo. Yo no sabía más. No solo se desplomó lo material, también los sueños de quienes vivían aquí. El ejército de Ucrania publicó este video que muestra cómo ellos bombardearon un tanque ruso repetidamente en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania. Cuando el humo dispersa, se ve un hombre que se cree que es un soldado ruso corriendo por su vida. En plena negociación, lo que no se interrumpe son los bombardeos, cada vez más sangrientos contra infraestructuras, civiles y zonas residenciales. La destrucción cada día es peor y nos recuerdan escenas apocalípticas. En la misma ciudad salieron los primeros sobrevivientes de un teatro convertido en refugio que fue bombardeado el miércoles, donde habían aproximadamente mil mujeres y niños en el sótano. El ministro de defensa ucraniano califica el ataque como monstruoso, porque los invasores sabían que habían niños en el edificio, ya que habían letras grandes que formaban la palabra niños en ruso. Como se observa en esta foto de satélite. Las fuerzas ucranianas dicen estar a la ofensiva y lanzarán contraataques al ejército ruso a medida que continúen teniendo en la mira a civiles en todo el país. El Reino Unido afirmó este jueves que hay pruebas muy sólidas de que están cometiendo clímenes de guerra en Ucrania. Y que el presidente ruso, Vladimir Putin, está detrás de ellos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se refirió a Putin como criminal de guerra. Rusia continuó su ofensiva en zonas residenciales, esta vez contra este edificio en Kiev en la madrugada. Un incendio estalló después que fue alcanzado por los restos de un cohete ruso, matando a una persona e hiriendo al menos otras tres. Los bomberos evacuaron a 30 personas, muchas de ellas de edad avanzada. Mientras que el presidente Zelensky, en plena guerra, visitó a los pacientes de un hospital en Kiev para darle ánimo a su pueblo y esperanza en medio de tanta desgracia. Y escuchen esto, se cree que el 80% de todas las casas en Mariupol, Ucrania, han sido destruidas por las tropas rusas. Mañana el presidente Biden hablará con el presidente de China para, entre otras cosas, recordarle sobre las consecuencias que su país enfrentaría si le facilita ayuda militar a Putin. Este hombre vestido de guardianes, según los investigadores, el temible Matamba, el narco de mayor perfil en Colombia. Aquí se le ve cuando cruza la última puerta que da acceso al parqueadero de la cárcel de alta seguridad de la picota en Bogotá. Matamba, cuyo nombre es Juan Larrison Castro, asumió el mando del Clan del Golfo gracias a su fama de implacable asesino. Hace unos meses, 500 hombres de las fuerzas especiales lo capturaron en una lujosa vivienda para extraditarlo a Estados Unidos, donde tiene varios procesos en las cortes. Y cuando todo estaba listo para que la DEA se lo llevara, escapó del piso octavo de esta cárcel, al parecer con la complicidad de Milton Jiménez Arboleda, el jefe de la guardia, quien le habría entregado el uniforme de oficial carcelario. Presuntamente, el oficial le abrió las tres puertas eléctricas con su llave personal y cambió la guardia para que el criminal escapara en la noche. La fiscalía ordenó la captura de Jiménez, quien llevaba 31 años como guardián. Se sabe que Matamba contrató a un hombre muy parecido a él, para que usara sus prendas y engañara a los demás guardianes. Esta es la puerta por donde huyó el peligroso delincuente. Como la noticia de su fuga se confirmó, ocho horas después, el criminal tuvo tiempo suficiente para acceder a cualquiera de las salidas de la ciudad con la complicidad de la oscuridad. Cuando ya se desató la alerta, para las autoridades fue como buscar una aguja en un pájaro. Se dice que el narcotraficante habría invertido cinco millones de dólares en su fuga. 55 guardianes y el director de la cárcel fueron suspendidos, pero por ahora del criminal no se sabe nada. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Gracias. 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 Gracias.